Regla del hospital La regla del hospital dice que un límite cuando x tiende a algo, al final es lo que sea así que voy a poner zurullo de una función partido de otra función es lo mismo que el límite cuando x tiende a infinito de f' de x partido g' ojo cuidado no de la derivada de la división sino de la división de las derivadas mucha gente hace la derivada de la división de las dos funciones y eso no es esto se aplica en casos cuando el límite da 0 partido 0 por ejemplo este límite cuando x tiende a 0 de elevado a x menos elevado a seno de x partido x cuadrado si yo sustituyo el 0 me queda elevado a 0 que es 1 menos elevado a seno de 0 que es 0 elevado a 0 es 1 partido 0 al cuadrado me da 0 partido 0 ¿vale? entonces aplico el hospital esto sería lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 de la derivada de la función de arriba que sería la derivada de elevado a x es elevado a x menos la derivada de elevado a seno de x es elevado a seno de x por la derivada de seno de x que es el coseno de x partido a la derivada de x cuadrado que es 2x y vuelvo a sustituir el 0 a ver lo que vale el límite esto sería 1 menos elevado a 0 1 por coseno de 0 que es 1 partido 2 por 0 es 0 me vuelvo a dar 0 partido 0 puedo aplicar el hospital hasta que me aburra vuelvo a derivar esto sería la derivada de esto menos la derivada de esto que sería la derivada de elevado a seno de x que es esto sería la derivada de un producto elevado a seno de x por coseno de x por la segunda sin derivada que es coseno de x más elevado a seno de x por la derivada de coseno de x que es menos seno de x voy a poner aquí el menos y aquí el seno de x partido 2 y ahora sustituyo el 0 y me queda elevado a 0 1 menos abro corchete elevado a 0 que es 1 por coseno de x que es 1 1 por 1 por 1 menos elevado a 0 que es 1 por 0 partido 2 esto sería 1 1 menos 1 es 0 0 partido 2 y esto si se puede operar y el límite ese vale 0 0 2 2 1 2 2 2 2 2 2